Hola, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar la URL de acceso del panel de administración de WordPress. ¡Comencemos! Bueno, para comenzar, les quiero comentar que WordPress por defecto trae tres URLs para entrar a lo que es el panel de administración, que son estas que tenemos acá. Seguramente ustedes conozcan una o más de estas. Todas llevan al mismo lugar, es decir, van a llevar al inicio de sesión de WordPress. Lo que nosotros vamos a hacer en este video es cambiar estas URLs por otra que solo nosotros conozcamos. Así vamos a tener un poco más de seguridad en WordPress. Para eso vamos a iniciar sesión en WordPress y vamos a ir al apartado de Plugins. Venimos acá donde dice Plugins, Añadir nuevo plugin y en el buscador escribimos WPS y damos Enter. Una vez que damos Enter nos van a aparecer muchos plugins. Nosotros acá tenemos que seleccionar el primero, este que tenemos acá, e instalar como cualquier otro plugin. Clic en Instalar ahora y luego clic en Activar. Si quieres enterarte de más novedades y tutoriales sobre WordPress, suscríbete a nuestro canal de DonWeb. Una vez que el plugin está activo, vamos a ir a Ajustes. Desde esta nueva página vamos a poder configurar nuestro plugin. Como verán solo tiene dos opciones. La primera nos sirve para cambiar la URL de acceso del panel de administración de WordPress, que era lo que nosotros queríamos cambiar. Y la segunda lo que nos permite es agregar una página a donde va a redirigir a las personas que sigan entrando por las URLs anteriores. Es decir, por wp-admin, admin y wp-login.php. En este caso, apenas nosotros instalamos el plugin, nos viene una configuración por defecto, que es esta que nosotros tenemos acá. Es decir que si nosotros, una vez que activamos el plugin, luego queremos entrar por wp-admin o cualquiera de las URLs anteriores, no nos va a dejar y nos va a llevar a esta página 404, que es la misma que se ve configurada acá. Ahora, si nosotros queremos ingresar, tenemos que poner login, como podemos ver, y ahí sí nos va a dejar ingresar a la página para agregar nuestras credenciales. Si bien este plugin ya cambia la URL que viene por defecto en WordPress, sigue siendo fácil de adivinar. Entonces yo les recomiendo tener una URL nueva que ustedes la puedan recordar, pero que no sea fácil de adivinar. Como por ejemplo esto que yo estoy poniendo acá. Y acá en esta otra opción, pueden dejarlo así como viene por defecto o lo pueden cambiar. Yo en este caso lo voy a dejar como viene por defecto, porque me parece bien que cuando entren a una de las URLs anteriores, lo lleve a esta página de error 404. Luego de eso, guardamos cambios. Una vez que guardamos cambios, podemos ir a comprobar desde una página de incógnito que podamos ingresar por esta nueva URL. Y como podemos ver, podemos ingresar correctamente. Y eso es todo por este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejarnos un comentario, así los podemos ayudar. Por mi parte, eso es todo. Me despido, hasta un próximo video. ¡Saludos! No te pierdas de nuestros planes de WordPress Hosting con Lightspeed. Revisa la descripción del video para obtener más información y utilizar el código de descuento disponible.